Gracias a la vida Y en las multitudes El hombre que yo amo Acá está la vida Que me ha dado tanto La tierra del oído Que todo su ancho Lleva noche y día Brillos y canarios Martillos, turbinas, latidos Chupas con silencio Te entienda De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Nada con artistas Que me ha dado el diálogo Ya ha sido distinto Y ya me quebrado Los dos materiales Que me ha dado tanto Y ya me canto Que me canto a todos Que es mi propio canto Y ya me canto a todos Y ya me canto a todos La vida que me ha dado tanto La tierra del oído Que me ha dado tanto Y ya me canto a todos Gracias.